El tercer partido de a cuartos de los diputados de Valenciana. Carlos y Sergio, contra el nombre de Cristian. Me vas a preguntar si... Bueno, debes tener que meter estas partidas. ¿Vos? 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 Sí, sí, sí. O para darle vino bueno cuando vas a todo. Casi es mejor que lo compréis. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que pasó, eh? Un buen disco. Sí. Uno con cuatro. Cuatro, uno van perdiendo los vigentes y sus campeones. No lo tienen hecho en lo último. No, no, no. Es que están algo. No, no, no. Ahora está fallado. ¿Tú no? No, no. No. Es que se ha apostado a tu lado. Se le acabó la canción. Es así. Antes de la empiece con la mano estará diciendo más con la mano. ¿Qué está pasando por la jabeta de la oficina? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No tenía pues apostado antes, mucho, mucho, pero... ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sigue! ¡No le bajan nada! ¡No le bajan nada! ¡No le bajan nada! ¡Y yo te apostaba por la justicia! ¡Y yo te apostaba por la justicia! ¡Te aportes un minuto! ¡Las caga el delantero esta! El que aquel está con la jabeta de la oficina... ...más que justo. ¡Va, hostia! ... 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